Y hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la parte número 2 de hoy vamos al Rayman Origins En la parte pasada vimos la introducción del juego y como una abuelita del mal nos quiere joder Y hay que reconectar los lones para poderle patear el culo a una abuelita Si, Rayman influye, buenos valores Así que sin más nada que perdemos hay el siguiente nivel que es déjate llevar por el corazón No mentira, déjate llevar por la corriente Creo que si es por la corriente Si, perfecto, no importa Y bueno gente, que ya les puedo decir, ya les di una introducción Si, ahí básicamente son tutoriales innecesarios Por suerte este juego no está plagado de tutoriales, en serio gente No hay nada más molesto que de tutoriales Es bueno que el jugador descubra Es juego que... Ya va Es bueno que el jugador descubra por su propia cuenta Lo que puede hacer en el juego Obviamente si le vas a enseñar un nuevo, pues si se lo enseñas Pero enseñarle todo, tratarlo como si fuera un propio idiota Me parece algo ridículo O sea, simplemente dígame Había un tutorial en Super Mario Bros, en Super Mario Bros 2 Con alguna clase de tutorial en un Mario No, porque se da por entender más que obvio De que... Ok, ya obvio, ok, ya obvio Perdón por... Vamos, vamos Ah, perfecto Hice lo que pude Bueno, no agarré tres Pero ya saben que no me encomplejo mucho por los Doom Después yo me concentro Pero en fin, no sé Simplemente me molestan esos tutoriales innecesarios Por eso mis quejas tanto en Mario Luigi Partners En Time, en esos tutoriales A pesar de que me encantó Como ustedes no tienen ideas No sé si yo les he comentado o no De que puede saltarte el tutorial Todo el tutorial En Mario Luigi Dream Team No, en Dream Team no En Paper Jan Y en... Y en... El remake de Super Star Saga Que por cierto Como estoy grabando esto después de mis vacaciones de... De diciembre Ah, aquí hay un... Alguien está Ya va Ya vi donde está el diminuto Si se pueden ver Está un poquito escondido Pero es fácil de ver Excelente Me salió bien Ahora sí Yo me voy por acá Y sigue aquí está Es como que tienes que tener muy bien precavido Donde están las cosas Porque si no Excelente Todo rápido Y 100% fluido Por cierto Me sorprende Que por lo menos aquí Ryman A pesar de que los videos Me salgan muy pesados En serio El video pasado Simplemente por decirle Me salió en 5 GB Así que no me sorprende Cuánto me vaya a tomar En subir un video a Ryman A YouTube Ah, pero no importa No vale la pena Lo que sí no va a poder valer la pena Es mucho Que no me puedo conseguir una maratón Y grabar mucho por antemano Es más Lo voy a hacer Capaz no sé Cuando estarían viendo esto Me encantaría Genial Cuando me dan un corazón Pierdo uno Así es la vida gente De caprichosa Pero en fin Este... No sé cuándo Ay, yo soy hígado La verdad Si no quiero No he tenido un checkpoint Así que no sería buena idea Morir Vamos Utilizar así el salto Si, si golpean Este... Como les estaba diciendo Entonces Bueno, ¿Qué les pude decir? ¿Cuál les puedo comentar? Yo que hice en mis vacaciones En la mideña Después que me salí Como en los 12 días Con los JDC Bueno, básicamente Jugué muchos juegos Este... Intenté de terminar Fire Emblem Awakening Y todavía no lo hago Porque como que no me motiva Mucho el juego O sea, el Fire Emblem Awakening Este... Para la de la 3DS Entonces, este... Como que ya estoy Básicamente al final Lo que me queda son Unos cuantos estúpidos capítulos Como que cuantos... Una miseria O sea, es bastante poco Lo que me queda Pero no lo termino Por obvias razones Además que le di como que Propiedad a otros juegos Como el remake De Superstar Saga Que por cierto Es hermoso No sé si lo he comentado Pero es extremadamente hermoso Ese remake O sea Me sorprende como todo En serio Todo está a 60 FPS Por segundo O sea, todo es tan fluido No hay como que caída de framerates Es hermoso O sea, les digo como Propio fan de Mario y Luigi En general El juego es hermoso Se los recomiendo mucho Si ustedes lo tienen ahí Lo único que no me gustó Es que como que Obviamente Nerviaron varias cosas Y que la mecánica Del pesado y ligero Que se acuerdan que... Se acuerdan de esa mecánica Estúpida Que cuando jugué Me hice el limit play De Superstar Saga Que cuando te comías Un champiñón de ataque Te aumentaba el peso Y de defensa Te... Te hacías más ligero Pues el remake Esa mecánica El remake Lo hubiesen quitado Y hubiese sido perfecto Hermoso Pero es que esa mecánica Me parece de lo más estúpida Porque siento que no está Muy bien implementada O sea, en ligero Te sientes muy... Los controles son muy... Muy raros Y es muy difícil de acostumbrarte Como es en el caso del remake A pesar de que tampoco Esa mecánica Estaba muy bien pulida Que digamos Por lo menos te llegabas A acostumbrar como darle Ya va Que aquí Aquí hay algo Quiero Quiero hacer algo ahí Quiero No, no Quiero Quiero algo Vamos Vamos No me van a dejar ¿Verdad? No Yo iré Aunque a ustedes no les gusten ¿Ves? Yo tenía razón Yo sabía que algo había ahí Eso es No Mi minion Mi minion Ahora Mi loon Ah, ya bueno Ya se quedó ahí Ese pobre loon Creo que no llegué a completar Este Ah no Todavía hay nivel Entonces Hay esperanzas Para el pobre Raiman Eso Ah, qué hermoso Me salió eso Todo fluido En serio Como un No sé si se han preguntado Pero me encanta Que por lo menos Mi computadora Corra muy bien Este Este juego Como que Este juego Es obviamente Originado para 60 FPS Por segundo Pero este poco Mi computadora Me lo da para tanto Así que perdonen Ese pequeño detalle Si no va a 60 FPS Por segundo Aunque hubiese ido A 60 por segundo Estoy grabando Con el Action A 30 FPS Por segundo No sé Tal vez en un futuro No muy lejano Cuando tengo una computadora Mejor y todavía sigue en YouTube Quien sabe Todo lo que dicta el futuro Aunque si me gustaría Sigue estando en YouTube A pesar de todo Este Grabaría los juegos A 60 FPS Y demás Claro Porque la calidad Lo exige todo Gente Pero De momento Lo que podemos dar Es una lástima Que no me puedo soltar Esto y como que Es perder el tiempo Como lo obvio Menos mal Que el Rayman Este Legends Este Puedes saltarte Eso con un montón No va a saltar Pero si lo aceleras Mucho Y créeme que Al principio No es tan cansino Pero después Ay si lo es Mucho Perfecto Fíjate Desbloquea Un nuevo personaje En el árbol Algún día Lo voy a mostrar Pero como esto Este es Este Rayman Origins Entonces bueno Vamos a la caverna Ida y vuelta Recuerden que necesitamos 25 Lungs Para ir a Que sujeto Que nos estaba pidiendo 95 Lungs Eso es algo Clave Por así decirlo Ah por cierto Este es el nivel Del Ay perdón Como que No se porque se me fue El aire Por alguna razón No se Este es el nivel De la demo Me acuerdo Me acuerdo Porque yo jugué Cuando en su momento Echale pichón Cuando estaba saliendo Este juego Yo apenas tenía El Nintendo 3DS Que por cierto También este juego Salió para Nintendo 3DS Pero no me quiero imaginar Que debe estar muy mal Porteado Porque obviamente Debe ser la mejor versión En las versiones caseras Porque así se ve más fluido No tiene bromas Del Dane Grey Y demás Y bueno No se Tendría que jugar Simplemente Jugarlo por curiosidad Nada más Este Por mera curiosidad Ok ya va Eso me salió Perfecto Hermoso Y por aquí hay otro Si Dos Por uno Excelente Ahora si Como estaba diciendo Este Porque cuando jugué El demo Coño Es madre Casi 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 Me muero Casi Me muero Excelente Ya Evitando ya si Ah por cierto La música es hermosa Pero Ya les voy a comentar A pesar de todo Yo creo que Que estaba terminando de decir Se me olvidó Se me fue la idea Coño Se me fue la idea Lo siento Es que en serio Se me fue la idea Coño De que estaba hablando Ah Esto definitivamente No es Angry Birds Porque obviamente Esto salió en el 2012 Señoras y señores Cuando Angry Birds Estaba a la luz De nuestras casas De nuestros móviles De nuestras smartphones De mi iPod Del iPod Del primo De todos lados Ah ya me acuerde Lo que estaba diciendo Nunca llegué a probar Siempre Yo cuando probé El demo de Raman Origins Lo hice en el 3DS Y solamente Me acuerdo que estaba Este nivel Este nivel Este Un nivel que vamos a ver Más adelante Y un nivel de Hef Ese era Ese era el demo De Raman Origins Y todo era del primer nivel Ya veremos A qué me estoy refiriendo Más adelante Creo que Ya va Creo que dejé algo Muy obvio atrás No sabía que por aquí era Creo que sí Dejé algo muy obvio atrás Aunque Ya va Entonces no sé ¿Dónde es? O sea Me odio cuando Me separan los caminos Y no sé dónde Entonces bueno Voy a ir acá Yo me retrocedí Yo me retrocedí Yo soy idiota Menos mal que el juego Me recapacita Menos mal que el juego Me pone donde estaba Ánimo Momentos estúpidos Eso Ya voy a agarrar ese Eso es Perfecto Ahora ya que agarré Todo esto Voy a regresar Por mi monedita Este Bueno Perfecto Entonces como que Jugar el juego De Rayman Origins Ah Es muy interesante Pero no me llamó Tanto la atención Pero mi primer acercanismo Con esta saga De Con esta saga De juegos O sea De la saga Origins Adelante Fue sin dudarlo El Rayman Jungle Round Ya saben Que mi pronunciación En inglés No es la mejor Pero Rayman Jungle Round Para los smartphones Que es básicamente El mismo apartado gráfico Que ven acá Es exactamente El mismo Gente Pero Este Una mecánica Mucho más simple Es como decirle Super Mario Vamos Ay rayos Rayos No me salió No me salió Del todo Ay Me morí Intencionalmente Claro que si No es mentira Pero bueno Cuando jugué El Rayman Jungle Round Que me lo compré En el smartphone Por aquel momento Estoy hablando Del 2013 2012 A finales Cuando Ay perdón Se me fue la idea Porque estaba concentrado Pero en fin Entonces como que A principios del 2013 Fue que me lo compré El punto es que Imagínense que costaba 5 dólares En aquel momento En el App Store Y como me habían regalado 10 dólares En el App Store Lo compré Y me enamoré del juego En serio Me enamoré del juego Por su apartado musical Por su apartado musical Por lo hermoso Que es este Los escenarios Y yo dije Oye Esto no lo recordaba Tanto como lo recordaba Hurra Muerte estúpida Número 1 Del desplay En realidad Es la 12A Es la 12A Pero bueno Ustedes no vieron La primera Me vienen a quitar Mi querido corazón A mi nadie me toca El corazón Solo ella Y lo destrozó Ok Momento sal del día Señoras y señores Espero saben que salen Por favor Me divierten Los memes sad No es por nada Una curiosidad Me divierten Los memes sad Con mis amigos Somos aquí Como que Oh Estoy feliz Pero de repente Ella me acerca Pero ella no te ama Y todos nos miramos Como que Oh Ay es una joda Y no sé Le he agarrado cariño A esos memes sad Por así decirlo Entonces bueno Ya hablando de otro tema Entonces con el Diamond Home Jungle Run Que la verdad Se los recomiendo Tiene sus problemas Y porque el gameplay Es bastante repetitivo Por así Coño Rayman Rayman Ay Coño Sí Muerte subita Por el bien Sí yo hago mucho eso Gente Pero es que en serio Prefiero repetir Una estación esta Que me salga bien Al que repetir Todo el nivel Por culpada Ay perfecto Mejor que tenga Dos de más Que uno de más En fin Como está Vamos vamos Como está diciendo Si tienen la oportunidad De jugar El Ryman Jungle Run Háganlo O sea Lo único malo Es que es repetitivo El gameplay Es como un Super Mario Run Para los que creo Que es más conocido Super Mario Run Este Pero mucho Como que sacado Hace Muchos años Atrás Obviamente Como el Ryman Jungle Run Tuvo un éxito El Ryman Jungle Run Que lamentablemente No me corre También en mi iPod Pero igual me corría Y me lo pasé Todo al 100% Y créeme Que para pasarte El 100% Ese juego Es mucho Pero mucho Enseño y error Genial Otra vez No agarré La bendita medalla En serio Yo creo que Porque estoy hablando De como que comentando El gameplay No me sale La bendita medalla Pero igual Las medallas Son algo artificial Para el 100% Lo que importa Es que rescate Los Loom Pero obviamente Como todo obsesionado Como el 100% Quieres tener La bendita medalla Porque es algo ¿Por qué? Porque nos ofrecieron A tener todas las cosas En un videojuego Pero en fin Cuando salió el Ryman Fiesta Run También lo jugué Y era hermoso Los gráficos Eran aumentados Aún más Cuando me pegate Ya tenía un estilo Más gráfico Más muy parecido A Ryman Legends Obviamente En el 2014 Salió Ryman Legends Pero me acuerdo Que yo le vi Originalmente Era una exclusiva Para el Wii U Yo me vi Dos gameplays Más que nada Por Castle of Rock Que en serio Yo me enamoré Del juego Simplemente Por Castle of Rock Que es Genial Rescatamos Llegamos a nuestra amiga En el arco iris Lo que tú digas En el arco iris Yo creo que con este nivel Este estaría bien Para terminar A ver si posiblemente Con esto Tengo suficientes luz Ah genial Se me olvidó Que estos son Unos niveles así Ok Estos niveles Créeme Son demasiado Ensayo y error No Coño No No Quiero reiniciar Quiero reiniciar Nivel Si quiero reiniciar Nivel Si me vale pito Si esto es demasiado Quisquilloso Aunque ustedes no crean Pero demasiado Quisquilloso Porque aquí te piden Agarrar 300 Y aquí como decir Esto es como decir Un mono Es un mono Ay vamos Ay vamos En serio Me cuesta hacerlo Me cuesta hacerlo Intento no hablar Pero me cuesta Mucho Igual no voy a contenerlo todo Yo creo que Necesitaba 200 Mínimos Para rescatar A los demás Lung Creo que Aquí si fue Es necesario repetirlo Pero logré Fuera de cámara Gente Creo que se te dieron La idea De que si necesitaba 200 Creo que Nah we're Me faltaron Me faltaron Fueron 4 Que deprimente Que deprimente Me faltaron Fueron 4 Lungs Ah no 2 2 Peor aún Me faltaron 2 Ay que suerte Tengo yo Que suerte Tengo yo Me faltaron 2 Lungs En el arco iris Por suerte Tengo el nivel Justo Es lo justo Y necesario Para desbloquear Aquí el nivel Y aquí es Pica Mosquito Si voy a hacer Este nivel Voy a hacer Como que Apenas llevamos 15 minutos Y si sale de 20 Bueno gente Perdonen Igualito Los niveles de Rayman Son algo Largos Como se pueden dar cuenta Por cierto Si una grabación Sale mal Me jodí Porque esto se graba Automáticamente En todo momento Amo estos niveles Por eso los quiero mostrar Es genial Es los niveles Los los llamo Los niveles del mosquito Escucha la música Es genial En serio Me encantan Son como niveles Screw the road O sea Si aquí por lo menos Si te enseñan Un tutorial De cómo disparar Y hacer Lo demás Perfecto Y este nivel Es algo largo Pero me encantan En serio Me encantan Estos niveles Son 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 Geniales Y Llenos de humor Y genial Me encanta Ok Lo único que tienes Que estar muy bien Precapido Obviamente Son de Fuera tú Lo único que tienes Que estar Precapido Obviamente Son de Los buenos Y nada Complejo Nada Todo es bueno Y nada Complejo Loons Que van a estar Esparcidos Como perros Por su casa Entonces hay que Hacer todo lo posible Por ahí Compar Si rompes Una cadena De moscas Así como que se van Teniendo Y demás Toma tú Igual Uno hace lo que puede Para intentar agarrar Todos los loons Pero estos niveles Son divertidos En serio Pero ya si Hablando Ya después De lo que jugué De reme Superstar saga También jugué Mucho Como que yo Yo retomo los temas Como 40 mil veces Ya que cambié De tema Después Pero bueno Me encanta De algo De que yo Soy bastante Emprecavido Perfecto Muere tú Muerte Si me encanta Es como un Scroller En serio Tienes que jugar Mucho con los fondos Para poder agarrar Lo que tú quieres Aquí no hay Este Aquí no hay Loons extra O sea Aquí nada más Vas a rescatar Un solo loon Entonces Este es bueno Y malo Al mismo tiempo Perfecto O sea Como estaba diciendo Un juego También jugué Mucho En mis vacaciones De diciembre Fue Peary Triple Deluxe Porque como estaba Viendo muchos Vídeos De killing Me acuerdo Que en ese momento Estaba viendo El X-Play De Return to Dreamland O Nightmare Dreamland Perdón Es que se me van Los nombres Return to Dreamland Es otro juego Más Por ahí Así Perfecto Excelente Este Si Yo les digo Mi pronunciación En inglés Son un asco Más que nada Cuando no me acuerdo Intento inventar la palabra Pero bueno Ya terminando de decir Lo que estaba diciendo Entonces como que Me dio como que Una fiesta de Kirby Y dije Ah hace tiempo Que no juego mucho Kirby Lo único que jugué Es más Yo se lo comenté Cuando estaba jugando El El Winter Tron El El nivel de nieve De Kirby De los 12 días Con JDS Este Oh no Si si Muerte 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 Es una lástima Creo que Desprovecí Mucho Ese Rey Pero en fin Creo que Ya estamos Llegando al cerca Si Ya 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 noto La música Cambió Gente Es momento De Es más Estamos llegando Al otro mundo Como se pueden ver Ahí En el fondo En serio Me encanta La transición De los mundos En este juego Esta es muy genial Si X para absorber A pesar de que Te lo digan ahorita X para absorber Pero eso Es algo que yo sabía Menos mal que Si ya sabes Los controles Te los puedes Aseñar de memoria Si evita el tutorial Muere tú Si Aquí tenemos El primer jefe Del juego Gente Que de jefe Realmente Es Muy patético En serio Muy patético Es muy patético Gente Es muy fácil Los verdaderos jefes Por así decirlo Los vamos a ver después Estos niveles Son extremadamente fáciles A pesar de todo Es un buen jefe No lo voy a mentir O sea Para ser un buen Primer nivel De jefe Ahí está Excelente Y así es pegarle Hasta que eventualmente Se rinde Y ya está Murió De la manera Más macha posible Pero murió Oh Fuck Creo que se me buggeó Oh Shit Se me buggeó Me voy a matar Porque se me buggeó Espero que no Si Esto me llega Esto llega a pasar Mucho Yo creo que me pasó A mí por estar Desesperado Y pegándole Sin parar El pobre pajarraco Pero Si Se me buggea Aquí por alguna razón Yo creo que es un fallo Más que allá del juego Más que otra cosa Por suerte Me puedo suicidar Le voy a pegar Poco a poco Voy a esperar Que haga su movimiento Voy a esperar Que haga su movimiento No pegarle No matarlo tan rápido Yo creo que debe estar Ya En serio Tengo que reiniciar el nivel Me debes estar Fodiendo Me debes estar Fodiendo Si tengo que reiniciar el nivel Ay Bueno gente Tengo que hacer un corte Nos vemos Tengo que hacer un corte 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 Tengo que hacer Tengo que hacer ¡Gracias!